¡Vamos! de basura, en aquel aquel se moría, siendo un vacío mis espaldas, y sentir que yo no me quedaba, no olvido de los misterios, con esos ojos grites que me hablaban, no me quedaba morir, saber recibir, pues el pecado, y todo lo soñado, no veré la realidad. ¡Ese es el que te cuida, es el que te cuida! ¡Ese es el que te cuida! ¡Eeeeh! 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 ¡Gracias!